Casillas publica un vídeo de sus fallos en apoyo a Carius el portero del Porto defiende a su homólogo tras el error en un partido de pretemporada Loris Carius volvió a ser protagonista de críticas tras un amistoso entre el Liverpool y el Borussia Dortmund en el que cometió un error. El despiste del guardameta reavivó el recuerdo de su actuación en la final de Champions League, una actitud que no ha gustado a otros compañeros de profesión. Uno de ellos ha sido Iker Casillas, portero del Porto que ha defendido a Carius a través de las redes sociales. El español publicó un vídeo en su cuenta personal de Twitter en apoyo al portero alemán. Detrás de cada uno de nosotros hay una persona que levante la mano quien no haya fallado alguna vez. Este ataque a arroba Loris Carius va a terminar alguna vez. Ha escrito el español, hablo de él como tantos otros guardametas. Hay muchos más problemas serios en el mundo joder, dejar al chaval en paz. También es persona, como lo somos todos. Otro que se ha posicionado a favor del portero ha sido su compañero de equipo en el Liverpool, Mohamed Salah, que le ha mandado un mensaje en Twitter para expresar su apoyo. Se fuerte Carius, les ha pasado a los mejores jugadores, ignora a los que te odian, ha escrito el egipcio, relacionadas el Liverpool convierte a Alisson en el portero más caro de la historia para olvidarse de Carius.